Esta tarde me da muchísimo gusto saludar vía suma al director de cine Marcelo Tobar, quien nos hablará del próximo estreno de la cinta El Club de los Idealistas. Marcelo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, Atlascala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Platícanos, ¿qué te inspiró para escribir este guión? Pues mira, dos cosas. Una fue que queríamos hacer una comedia mexicana distinta. Queríamos hacer una comedia mexicana que no fuera necesariamente desechable, sino que dejara algo al espectador una vez que la viera, que no fuera puro chistín. Eso por un lado era el reto. Y por otro lado, queríamos hacer un homenaje a la amistad escribiendo una película y produciéndola sobre un grupo de amigos de la universidad que deciden comprar unos terrenos cuando son jóvenes para construir unas casas y jubilarse juntos, envejecer juntos. Y entonces en El Club de los Idealistas es el fin de semana, veintitantos años después, en el que se juntan otra vez para inaugurar la primera casa de uno de ellos. Y es un motivo para reflexionar si siguen siendo esos idealistas que compraron los terrenos o no. Oye, y platícanos también, escogiste un gran elenco. Esta película tiene un elenco realmente que atrae mucho la atención. Está Teres Kanda entre ellos, pero tú platícanos, ¿quiénes forman parte de esta gran aventura? Es una reunión, es un ensamble actoral, que es como una reunión generacional, igual que la reunión del grupo de amigos del Club de los Idealistas, porque son actores con los que hemos crecido, que vienen de la música, del cine, del teatro, de las series y de las telenovelas, de todos lados. Entonces está Juan Pablo Medina, Claudia Ramírez, Andrés Palacios, Yolanda Ventura, Tomás Rojas, Naila Norvin y Tiarez Kanda. Son los siete amigos principales. Excelente, pues sin duda es una muy buena propuesta del cine mexicano. ¿Algún mensaje que nos quieras dar para nuestra audiencia? Por supuesto, para que apoyen el cine mexicano y este tipo de proyectos que están proponiendo cosas nuevas. Pues miren, el 24 de septiembre estrenamos con 1,200 copias a nivel nacional, o sea que en Tlaxcala también. Y si los estamos invitando al cine es porque es una experiencia segura, no seríamos irresponsables invitándolos a algo que estuviera mal hacer. Creemos que esta película está muy en el espíritu de los tiempos, porque al igual que los personajes que reflexionan juntos cuáles son las cosas importantes de la vida y se dan cuenta que a veces son cosas muy simples y que tienen que ver con los vínculos emocionales entre nosotros, los amigos, la familia, creo que igual hemos hecho la sociedad desde la pandemia, en el encierro, y ya nos urge también recuperar nuestros espacios, nuestra vida, e ir al cine a ver una película que nos haga viajar, que nos haga sentir y que lo hagamos de manera responsable. Excelente, pues muchísimas gracias Marcelo, y por supuesto todo el éxito para esta película y para todos los proyectos que emprendas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes.